Concejal, vemos en este momento un momento del debate que se da por el tema de las ambulancias en las últimas horas en el Consejo Municipal, pues un momento que podríamos llamar como acalorado en donde usted le habla al personero y le dice, ¿cómo es posible que él esté pidiendo que se saquen esas ambulancias a circular cuando están en mal estado? ¿Qué es lo que pasa con esas ambulancias y por qué es el tema de las ambulancias? A ver, lo que pasa es que nosotros, los consejales actuales, pues heredamos algunas inconvenientes y unos problemas del periodo pasado. O sea, no vamos a justificar al fin y al cabo los problemas de la administración pasada, tenemos que buscar la solución pronta para desarrollo. Entonces, en eso estamos tocando la personería y la controlía. Precisamente estamos en un proyecto de acuerdo donde ya pasó el primer debate, vamos para el segundo debate, que es la aplicación. O sea, no hay ningún problema. Lo que está pidiendo el alcalde es que nosotros refirmemos, o sea, le aprobemos rápido para entregarles en donación las ambulancias a la ESE, que es la mejor forma para que ellos tengan la autoridad de manejo de que se necesita. Barranca no necesita urgentes ambulancias. Pero ¿qué pasa? Yo le digo, el personal me dice, firmemos ya y eso solucionamos después los problemas de control política. Y es verdad lo que dice el personero, es cierto. O sea, hay que legalizar esos datos porque las ambulancias se necesitan. Pero él me decía, no, yo le decía al personero, lo que pasa es que las ambulancias están aprobadas desde el año pasado. O sea, ya van a cumplir un año. O sea, tienen seis meses desde la administración del team. Bueno, y ustedes que hizo parte como funcionario y que dice en ese tiempo, pues no estaba él, pero él es el conocedor del tema ahorita como persona. Le digo, ayúdenos a que entreguemos ambulancias en buenos estados, porque es un estado en obras públicas a la huella del sol. Y yo le preguntaba al de la S, ¿están en condiciones para recibir a la S? Y me dicen, no, es que yo tengo que mirar porque las puertas no sirven, otras cosas, la batería no sirve, la ambulancia apenas va a aprender. Tengo que conseguir una batería. Entonces yo les decía a ellos, mire, tratemos de organizarlas bien para hacer la donación en buenos estados, no hacer donaciones a medias. Las ambulancias están aparentemente, dicen, son nuevas, se compraron nuevas, pero es que están de segunda, llevan para más de ocho, diez meses. Entonces yo les digo a ellos que por favor las verificamos y las entregamos en perfecto estado. Entonces el personero me dice, no, eso no le interesa a ustedes. Usted lo que tiene que hacer es decir más para que sepa que me extraña a usted como personero que me diga eso porque no tenemos una responsabilidad. No quiero que el día de mañana esas ambulancias, el representante ahorita de la S, le toque hacer un contrato y van a decir, nosotros donamos unas ambulancias nuevas porque le están haciendo un contrato a esas ambulancias y supuestamente entre comillas son nuevas. Unas ambulancias como tal tienen que tener internamente cuando se entregan, tienen unas garantías, unas cuestiones y en estos momentos todo eso está vencido por el tiempo que lleva que nos han donado. Usted dice, concejal, disculpe, usted dice que las ambulancias se compraron hace seis meses. No, desde el año pasado, ya van a cumplir un año. O sea, pasando la administración del año pasado, ya van a cumplir un año. Estamos exigiendo, yo estoy diciendo como concejal, es más, yo estoy diciendo como concejal y le hago la pregunta antes de recibir, están en perfecto estado para que la comunidad la reciba en perfecto estado. Yo sé que la comunidad la necesita, pero ¿por qué el problema? Entonces él me decía, pero firmen, aprueben eso, que ustedes lo que le entiendan es que después hacen el control político. Les dicen, no, señor, les estoy haciendo la pregunta. Están en perfecto estado porque precisamente en la S hay cien típicos computadores guardados de un proyecto de 1.200 millones de pesos del año pasado también y ustedes no han hecho nada. Yo necesito que se pronuncie como personería qué es lo que está pasando. Ese software se vence. O sea, 700 millones de pesos, estamos hablando de 700 millones de pesos que paga el municipio, ¿por cuántas ambulancias? Por dos. O sea, son tres, son tres porque hay dos guardadas en el techo y tres están en, una están en obras públicas a la interperie, al agua y al sol. Entonces yo les decía a ustedes como gobierno pasado, pues hizo parte del gobierno, ¿por qué no las guardaron, las funcionan, las cuidaron? Si eso, si ustedes vamos al tema de profundo, esto es un problema fiscal. O sea, es una inversión que está perdida ya, ¿por qué no las entregaron a Economato? ¿Por qué no las entregaron mientras tanto que el Consejo Municipal las entrega en donaciones? Hay dos campos de acciones. El alcalde del año pasado tenía que haberlas entregado a Economato a la S mientras tanto. Ahora las quieren en donaciones, entonces las quieren echar el chicharrón. Ustedes dicen, no, pues, si ustedes no hablan, la comunidad es la que está publicando. Le dije, no me meta la comunidad porque la responsabilidad más grande mía como concejal es que la comunidad se beneficia, pero no voy a pasar por alto una situación solamente porque se tiene un afán o porque toca hacerlo y la ambulancia no está en perfectas condiciones. ¿Por qué cambia la figura de comodato y donación en esta oportunidad? ¿Se quiere dar en donaciones? ¿Qué resalta usted, concejal? A ver, lo que pasa es que en la primera figura que usted me está diciendo era la más fácil, que el año pasado el alcalde de Timbala la hubiera entregado de una vez. No había ningún problema. Lo que pasa es que en donaciones le favorece más a la S, porque los gastos, una empresa social del Estado, los recursos no son muy estables en estos momentos. Necesitamos, entonces, al presentárselas en forma de donación, o sea, no le está haciendo parte de la parte contable de la S, no tiene más costos, ni entra parte del financiamiento, sino que el municipio se las dona. Entonces, jurídicamente, o sea, le sirve más a la S recibir las donaciones. Es verdad que yo como concejal es bueno que la entreguen en donaciones. Lo que pasa es que entreguemos algo que esté en óptimas condiciones, aunque uno puede donar en las condiciones que está, según la norma, uno puede donar unos muebles, pero lo que pasa es que yo le digo, si están nuevas, ¿por qué vamos a donar unas ambulancias que no prendan, unas ambulancias que los equipos ya estén vencidos por la demora? ¿Pero ya eso se verificó? Porque usted dice que no se ha verificado, pero dice que no prenden. A ver, claro que sí que se verió. O sea, precisamente en la plenaria de ayer que yo le dije, me dijo, no, ya aprobemos el proyecto y listo. Dije yo, sí, lo que usted me está pasando va a aprobarlo. Yo le hago la pregunta al representante de la S. ¿Usted recibe la ambulancia en completo? O sea, ya sí, ahí sí empiezan a hablar. Dicen, no, 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 se pasa que hay una que está mala, la puerta no abre. Bueno, ¿y qué hace el personero metido en este debate de plenaria del Consejo Municipal diciéndoles a ustedes que aprueben ese acuerdo? ¿Qué hace el personero ahí si eso es entre la S, ustedes y quienes fueron ponentes de esa iniciativa? Lo que pasa es que uno como consejero cita la personería, la contraloría, para que ellos sean entes de control, para que estén en residuos y eso. Entonces, lo que pasa es que el proyecto de acuerdo como tal, lo que tenemos que hacer es donarlas. Y el control político es que allá ellos entiendan cómo las reciben, o sea, donarlas. Yo le digo, bueno, listo, en la donación que voy a hacer, tiene que aparecer que las entrego en estas condiciones. No como dicen aquí, porque aquí me van a decir que está en perfecto estado. No están en perfecto estado. Yo no quiero que mañana, entonces yo les reclimaba eso. Entonces, claro, claro, como aquí se baila con nosotros, aquí si nosotros donamos esos años van a decir que aquí los concejales hacen lo que no. Aquí, mire, el doctor Darío, tocando al alcalde, él nunca aquí no ha dicho una mensa, dice, hace las cosas bien. Y yo lo que quiero es dejar notificación de que las ambulancias, si las reciben, que no prenden, pues, coloco, no prenden. Si las ambulancias, los equipos están metidos, coloco, no vencido, pero se donarán para que el día de mañana no nos vengan a decir que nosotros qué pasó, qué pasó con las ambulancias nuevas que se entregan en pésimas condiciones. Yo le digo, mire, personero, usted está aquí presente, y lo trajimos no para que nos diga que firmemos, estamos aquí presentes para que nos haga el control político. Yo sé que por ley, por norma, por norma, es que lo entregamos y firmamos la donación para que la haga el alcalde, junto con la que la haga el secretario de salud ahorrado y se las entregue a salud, se las entregue a la S. Pero yo lo que quiero es que el de la S, yo le dije, mire, doctor, si usted las recibe, mañana usted va a hacer un contrato de pintura o de mantenimiento o no sé qué le pueda presentar a esa ambulancia. Y no quiero que diga, mire, la recibió nueva, ¿por qué hicimos este contrato? Si es que esas ambulancias no necesitan contrato, necesitan ponerlas a funcionar. Pero en estos momentos no están aptas para funcionar por el deterioro del tiempo que duraron el año pasado, o desde junio que estuvieron allá guardadas y no les han dado el uso inmediato que necesita la comunidad, porque en verdad las ambulaciones necesitan la comunidad. ¿Consejal, cree usted que hay un interés por parte del personero de querer tapar algo, de querer... Concejal, ¿cree usted que hay algún interés por parte del personero de tapar, de darle ligereza a esto y de que en la comunidad de que ustedes no se enteren de lo sucedido, de los estados, de estas ambulancias? No, pues yo por el... Pues no creo, pero sí creo que le digo yo lo que le pienso yo y por eso de pronto yo discutí con él, es que no es tratar de pasar por alto las circunstancias del año pasado. Y esa es una de las contratiempos que tengo yo de pronto como concejal, es que le dicen, no, yo no puedo poner a funcionar tan... Mire, es que hay muchos errores, o sea, si nos vamos a uno de todas las problemáticas que tenemos, mire, todos los concejales tenemos muchos problemas, necesitamos el apoyo de usted personero y la Contraloría, no podemos pasar por alto. Yo sé que la norma dice, él dice, pero Tamara, es que la norma lo dice, usted no tiene que meterse en eso. Usted tiene que hacer el... No, 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 señor, me da pena con usted, pero yo soy como consejero representante de la comunidad, yo tengo que decir, la comunidad, las ambulancias se entregaron, yo digo, no son chatarras, les insició sin chatarras, las ambulancias se entregaron con dos llantas, se entregaron con dos llantas, pero a mí no me van a decir a mí, el día de mañana a la comunidad, que nosotros donamos unas ambulancias, siendo nuevas, en pésimas condiciones, por la demora del gobierno pasado. ¿En qué terminó esa sesión entonces anoche, concejal? Más que en qué terminó, ¿cuál sería la solución para esta... Sí, pero también en qué terminó, porque en plenaria si votan todos a favor, entonces ahí se definiría, ¿pasó o no pasó? ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Hubo alguna decisión? No, hoy a las 8 de la mañana se va a ver, y les quiero comentar una cosa, o sea, yo quiero, la donación se va a hacer, hoy en las 8 de la mañana pasada, solamente que el informe de comisión, queríamos que especificara algunas cosas, el informe de comisión, el tema de las ambulancias, entonces ya eso se arregló ayer precisamente, o sea, yo le decía al personal, el personero, es que la donación se va a hacer porque la comunidad necesita, yo lo que quiero que deje claro, es que las ambulancias van a pasar en las condiciones que yo las estoy viendo, y, o sea, no es solamente porque la donación no tiene que ver más que yo las entregue más o menos, la donación dice, yo le doné unas ambulancias a la ADS, y ellos verán allá como las fueron al día, yo lo que quiero es darles sugerencia a la comunidad de Barranca, de qué forma las donaciones, usted no tiene que meterse en eso, es solamente una donación, por Dios, o sea, me trato y si a usted no le interesa eso, donen las que allá miramos allá a ver, si hace el control político que la arregla, y le dije, sí, la donación la vamos a hacer porque por esta acuerdo es muy claro, nosotros lo que vamos a afirmar es la donación, y lo vamos a hacer porque no vamos a negar que la ADS reciba la ambulancia, lo que quiero dejarle claro es que esas ambulancias están desde el año pasado, van a cumplir un año, están ahí guardadas, y se va a hacer la donación, pero yo quiero que sepa que el secretario de la ADS cómo las entrega y cómo recibe la ADS esas ambulancias, y usted no me pueda a mí negar que yo le pueda comunicar aquí a la ADS, señores, lo único que le digo yo es que le vamos a donar una ambulancia que no prende, unas ambulancias que por el deterioro del agua y el sol están dañadas algunas puertas y no sé cómo está internamente cómo está internamente los equipos porque una ambulancia tiene más equipos, son ambulancias de más de 750 millones de pesos y yo le dije y está pasando lo que está pasando, le dije, hágame el personero ya que estamos tocando el tema, hay un proyecto de 1.200 millones de pesos que no se ha pagado desde el año pasado y hay ciento y pico de computadores guardados en los cuartos de la ADS porque no están en cuenta eso es detenimiento patrimonial, o sea, ¿por qué tantos millones invertidos y ahí guardados en la ADS ¿qué pasa con usted? ¿por qué no se ha pronunciado personero? ¿por qué? Se le acabaron los minutos al concejal y concejal, sigue el lío para que me salga el tema pero es que eso es lo que estamos buscando nosotros muchas circunstancias que lo tienen frenados y el alcalde aquí le toca prácticamente recibir todos sus chicharrones y nosotros como concejales la comunidad dice ¿por qué frenaron las ambulancias? porque es que él dijo en medios de comunicación ¿qué le pasa a los concejales que no eran ambulancias? le dije ¿por qué no le dice la comunidad cómo las vamos a entregar y por qué usted que estuvo en el gobierno pasado o que usted hizo presencia y amigo de quien bueno y estuvo a mano derecha ¿por qué usted no hizo la habilidad para que esas ambulancias aumentaban en economía y por qué no fuera? ¿qué pasa? o sea ¿qué es lo que pasa? muy bien concejal vamos a estar muy pendiente entonces a las 8 de la mañana a ver en qué concluye el tema de las ambulancias un tema pues bastante importante para nuestro municipio en el sentido en que fueron invertidos más de 700 millones de pesos en estas tres ambulancias que pues lo que usted asegura es que no se encuentran en buenas condiciones y pues entregarse así a nuestro municipio pues estaría entregando pues algo que no va a servir por mucho tiempo en realidad lo que se quiere es entregar algo en perfecto estado estaremos atentos entonces concejal muchas gracias por recibir esta llamada tan tempranito hoy